Así, así, lo muevo yo Te traigo ritmo y tú me das calor Mi mundo es un carnaval Donde la vida es genial Así, así, te quiero yo Con tu sonrisa y tu buen sabor La luna ya se despertó Es hora de pasar lo que no Así que ven con tu ritmo y tu sabor A la noche del amor Siente, siente mi calor Es una fiesta y carnaval Con la luna y el mar Donde tienes que cantar Ven con tu ritmo y tu sabor A la noche del amor Siente, siente mi calor Es una fiesta y carnaval Con la luna y el mar Donde tienes que cantar Dam, 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 dam Dam, dam, dam La luna y luna y el mar Con la luna y el mar Tune das, tune de mil, dam, dam Tune de ostras, sencacla 탈 Tune de ostras con omin Y ir. Gracias por ver el video. 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 Gracias.